Con un reconocimiento público a las Fuerzas Armadas de México por su trabajo decidido y coordinado para preservar la paz en Michoacán, el gobernador Silvano Orioles Conejo destacó que gracias al esfuerzo conjunto del Ejército, Marina, autoridades federales y estatales, es como se avanza en el combate frontal a la violencia y la delincuencia. Lo anterior al encabezar la reunión extraordinaria del Grupo de Coordinación Michoacán con el Grupo de Coordinación Local de Apaxingán, donde se presentaron y revisaron los avances en materia de seguridad, ante lo cual Orioles Conejo manifestó que el activismo coordinado es lo que permitirá garantizar la seguridad en tierra caliente. Informó que esa estrategia de trabajo entre las Corporaciones de Seguridad y Procuración de Justicia Estatal, Federal y Municipales se replica a través de grupos de coordinación locales en los 10 municipios michoacanos que concentran el mayor índice de delitos para de manera conjunta hacer frente a la inseguridad y violencia, ya que se ha comprobado que de esa manera se obtienen mejores resultados. El jefe del Ejecutivo Estatal, quien se hizo acompañar del comandante de la decimosegunda región militar, general Miguel Ángel Patiño Canchola, subrayó que en las últimas semanas las cifras de incidencia delictiva han ido a la baja, sobre todo en los delitos de mayor frecuencia como homicidio doloso y robo a casa habitación. En ese tenor reconoció y agradeció el trabajo de la 43 Zona Militar encabezado por el general Cruz Isaac Muñoz Navarro, quien mediante el trabajo coordinado con las autoridades estatales y locales ha permitido tener buenos resultados. El general Cruz Isaac Muñoz mencionó que Apaxingán es importante tanto en la historia pasada como presente, y hay el compromiso con las autoridades estatales y locales para seguir adelante con esa estrategia conjunta. Finalizó.